Pablo Fuerte el aplauso Pablo A ver conmelo No está doblando esta partida Partida like me Evidentemente está riquísima Ok, talk to me Bueno, Pablo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso De a mí eso no me sorprende I don't know, it's your problem Pablo De a mí eso no me sorprende De a mí me sorprende Porque quizás tengo medulada Pablo, sos boludo, sos boludo Es como un Iván de Pineda que no viajo nunca Májamelo Pablo, sos boludo, sos boludo De a mí me sorprende Porque está tengo medulada De a mí eso no me sorprende Y vos me dijiste Profesora de inglés Pablo, Pablo Fuerte el aplauso Pablo, Pablo A ver conmelo a un lado No está doblando esta partida Partida like me Evidentemente está riquísima Ok, talk to me Bueno, Pablo Pablo, Pablo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso De a mí De a mí me sorprende Y a mí me sorprende Por qué está tengo medulada De a mí eso no Eso no me sorprende Y vos se dijiste Profesor de inglés El Pablo, abláblalo, fuerte el aplauso El Pablo, abláblalo, a ver con mi la duridad No está rolando esta partida, partida, like me Evidentemente está riquísimo Ok, talk to me Bueno, Pablo, abláblalo, fuerte el aplauso San Fuertelazana Hola, soy partida Fla en mí, evidentemente Está riquísima, pa' que eres tú Vino Pablo Fuertel Aplaus San Fuertelaz My name is Hiro